Bueno, en este video vamos a ver cómo limpiar las pantallas de los Gorilla Glass. Por ejemplo, acá tengo un Note 2 y acá tengo un S4. Obviamente, ambos utilizan pegamentos similares, pero a su vez uno es más duro que el otro. Depende la versión del celular o incluso depende la tanda de fabricación. Por ejemplo, en los Note 2, solamente con el dedo, uno puede ir haciendo fuerza y uno puede ir levantando como si fuesen enrollitos todo el pegamento sin ningún tipo de inconveniente. Y a lo sumo, si está un poquito más pegado, podemos utilizar un poquito de algodón y alcohol y sacarlo completamente sin ningún tipo de inconveniente. O en el peor de los casos, podemos utilizar la herramienta para ir empujando e ir sacándolo. Normalmente, cuando es este tipo de pegamento, yo prefiero sacarlo con la mano despacito para sacarlo más prolijamente y no sacarlo por pedazos. Porque por ahí si utilizo la herramienta, por ahí empiece a romperlo al pegamento este y sacarlo por pedacitos. En cambio, así lo puedo sacar incluso hasta en una sola pieza. Después, por ejemplo, tenemos este caso, que este es un S4, como te dije anteriormente. Y aunque yo le dé acá con la herramienta esta, podemos ver que es bastante duro y no sale. Acá si yo le doy, automáticamente ya empieza a salir sin ningún tipo de resistencia. O la resistencia que va a ser, obviamente, va a ser mínima comparado a este. Este yo le puedo dar duro y no sale. Obviamente, le puedo pasar con el dedo y no va a salir. La mejor manera de sacar este tipo de pegamento, cuando está tan duro, es ponerle una capa muy finita de agua ras y dejarlo actuar por media hora o una hora, más o menos. Y una vez que empezó a aflojar, empezamos a darle con la herramienta. Entonces, ahí empieza a salir mucho más fácil. Así que, bueno, empezamos, continuamos con este, con el Note 2. Y vamos haciendo el mismo procedimiento que te dije antes, de hacer tipo como si fuese un rollito, como si uno estuviese amasando. Y como podemos ver, ahí sale prácticamente todo el pegamento. Siempre cuando llegues a la parte de los flex, empezá a mirar de no romper nada. Porque ahí, en este caso, tenemos los botones acá. Hay en otros celulares que por ahí, el flex está acá abajo, que es el que comanda toda la pantalla. En este caso, el flex está arriba. Así que hay que tener mucho cuidado de no romper el flex. Para que la pantalla no se dañe. Bueno, ahí pudimos sacarlo prácticamente todo. No tiene ningún tipo de problema, como podemos ver. Me parece a la plastilina, el pegamento este. Ahí está. Y lo que podemos hacer después, si tenemos un soplador, es darle con fuerza para sacar cualquier tipo de polvo que le haya quedado, o partícula pequeña. Así que, bueno, después, una vez que terminamos, le podemos poner un líquido, que en este caso se llama BLEM. Pero es un líquido que es para limpiar superficies y que le saca brillo, obviamente. Le tiramos muy poquito y después podemos probar con algodón para poder pulirlo y dejarlo lo más limpio posible. Después, obviamente, habría que terminarlo con un trapo de microfibra para que no le deje ningún tipo de pelusa ni nada. Y ya está. Como podemos ver, la pantalla quedó impecable. Así que una vez que quedó como nos gusta, si le queda alguna linita o alguna cosa chiquita, podemos pasarle el trapito un poquito más. Siempre teniendo en cuenta de no tocar el flex. Y eso sería todo. Esto sería todo por ahora, a la hora de limpiar la pantalla. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clicyaprende.com.ar Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web, que es www.gaba.com.ar Hago trabajos internacionales o si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.